¡Abalú! ¡Romón! ¡Un toquecito! ¡Espérate, no toques a mí! ¡Ah! ¡Moltea! ¡Cuánto noticia hoy! ¡Espérate, no toques a mí! Se me echó realidad el sueño que siempre forqué y quise realizar Que ser explorador, en un safari De ser explorador, en un safari Ojo no lo puso la forzarea Formada por todo el fumón de esta ciudad La real forzarea, que lo fuman es La real forzarea, que lo fuman es Quieren que averigüe por qué no llega El combustible básico de esta fuerza La pasta básica, me voy a huchizar La pasta básica, me voy a huchizar Al deplorar la selva virgen, descubrí que el problema era sobre los sueldos de los pescadores De los generales De los penses gordos De los generales Dicen Ellos querían una buena parte Los policías a su tajara por dejarla pasar Que hasta el señor juez Por el pedido lo juez Que hasta el señor juez Por el pedido lo juez He 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 Lopa noa heed he 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 Lopa nua Lie he 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 Lopa nua he 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 hey Bala nua ¡Mala Niga! ¡Mala Niga! Menos los libros que ahí se quedaron Y por generos vistos a todos los cargaron Iban sonriendo, iban felices Iban contentos, iban sonriendo Pues se fumaron con rollo de grima ¡Ee, ee, ee, Gatulua! ¡Ee, ee, ee, Gatulua! ¡Ee, ee, ee, Gatulua! ¡Ee, ee, 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 ee! ¡¡Pagalúa! Yo soy su hermano, pero no sé nada ¡Gracias!